Bienvenidos a este nuevo video. Muchas veces, la mayoría de los proyectos nuevos normalmente están usando lo que son servicios RESTful, donde como tal los mensajes que se envían están en formato JSON, pero digamos que también hay arquitecturas más o menos más antiguas como lo que es SOAP, que muchas empresas están usando ese tipo de servicios y básicamente la mensajería se hace a través de mensajes en formato XML, ¿cierto? Y pues nada, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto así, digamos que estaba como en un proyecto nuevo, donde todo se hacía con servicios RESTful, pero la parte legacy como tal del proyecto era con servicios SOAP, ¿cierto? Y digamos que yo quería automatizar eso, pero quería seguir usando las herramientas que venía usando, que era en este caso Serenity. Claramente, como tal, esas herramientas no traen un soporte explícito, por decirlo así, explícito, para servicios SOAP, pero se puede usar. ¿Por qué? Porque es que SOAP realmente la capa de transporte o el método de transporte que usa es HTTP, lo mismo que RESTful. Es decir, que yo puedo usar cualquier cliente HTTP para poder realizar estos llamados. Entonces les cuento un poco. Teníamos una parte donde nos comunicamos. Yo sé que las personas que vienen desde trabajar en bancos conocen este famoso AS400. Nosotros teníamos que comunicarnos con ese AS400, pero para llegar a él había un servicio que era como la capa de comunicación entre cualquier cosa que se quiera comunicar con el AS400. Era el servicio que estaba en la mitad, ¿cierto? Entonces yo quería seguir usando todo el tema de toda esta arquitectura y todo lo que habíamos montado con lo que era Serenity sin tener que usar otra herramienta. Generalmente lo que pasa es que cuando tú comienzas a buscar servicios SOAP, la gente te manda por karate. Si analizamos bien Serenity, Serenity es un grupper, como lo he dicho un montón de veces, Serenity es un grupper sobre muchas otras herramientas que ya existían, ¿cierto? Solamente que tiene un soporte para Cocomber, sobre Selenium WebDriver y Rezachur, ¿cierto? Entonces como tenemos Rezachur, podemos hacer llamados a servicios Rez, pero Rezachur es un cliente y permite a un cliente HTTP, por lo tanto podemos usar como tal el protocolo para hacer los diferentes llamados. Entonces, la idea de este video me creé este nuevo proyecto en mi GitHub para poder explicar un poco esta parte y poder ilustrar cómo usar como tal Serenity en un proyecto para pruebas SOAP, porque yo sé que hay personas que están trabajando en un proyecto, están trabajando en proyectos Legacy y porque no también puede les brindar la oportunidad de utilizar estas herramientas para que lo puedan implementar en sus proyectos. Todo eso se puede hacer. ¿Listo? Entonces quiero más o menos ilustrarles esta idea. Entonces, vamos a empezar con, lo primero que tenemos que hacer es que yo me voy a instalar una herramienta, en este caso es SOAP UI, una herramienta la verdad la he usado mucho, me ha gustado mucho, es muy buena, que era la que precisamente yo usaba para hacer hace mucho tiempo servicios, pruebas para servicios SOAP. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. La verdad, no encontré un proyecto más complejo. Este es solamente un proyecto que permite sumar y hacer algunas operaciones matemáticas. Y bueno, pues la idea es tratar de ilustrar lo más, lo mejor posible, ¿no? Cómo hacer un proyecto que era algo más complejo, pero pues lastimadamente no encontré servicios disponibles gratuitos. Entonces, vamos a usar este, pero la idea es que se pueda entender un poco. Vamos a usar este servicio de acá, le voy a dar clic derecho acá, mi SOAP project, y voy a pegarme esta URL. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ese es el escritor del servicio, aquí lo podemos ver, que tiene diferentes operaciones, añadir, bueno, un montón de vainas ahí, dividir, etc. Entonces, simplemente pegando acá, solamente se señala la primera, si queremos, para que cree un request de ejemplo por cada una de las operaciones que ofrece el servicio, y ya. ¿Listo? Entonces, aquí cuando ya vemos esto, podemos ver que nos crea un ejemplo de cada una de las peticiones que tenemos, o que nos ofrece más bien ese servicio SOAP. ¿Listo? Vamos a enviar cualquier request acá, por ejemplo, este es el de suma, y vamos a sumar dos números. Acá uno y dos. El consumo, el servicio es tres. Entonces, acá hay una ventanita que se llama HTTP log, como les decía, eso viaja por HTTP, es simplemente un llamado, donde se vio un post. ¿Cuál es la magia acá? Es súper sencillo, es que es una petición post al servicio, pero tenemos que indicar dos cosas. Uno, el content type, y dos, el swap option, que es donde especificamos como tal la acción o la intención que queremos al consumir el servicio, diciéndole como, yo quiero consumir ese servicio que estás puesto dentro del catálogo de servicios que tiene. Y ya, no es más. Entonces, a veces, por no saber este tipo de cosas, comenzamos a usar otras herramientas cuando podemos tener en nuestro stack, seguir manejando las mismas herramientas, el mismo lenguaje, y no tener mil herramientas, y comenzar a hacer un montón de cosas diferentes. A veces sí es necesario, claramente, pero a veces no. ¿Cuándo es malo? Cuando no sabemos por qué lo estamos haciendo. Cuando desconocemos este tipo de cosas. Cuando decimos, ah, no, Rezachure no sirve para hacer pruebas SOAP. Y se lo escuchaba mucho. No, no sirve. Pero lo que no saben es, si supieran cómo funcionan por debajo los servicios SOAP y toda esa vaina, sabrían que con cualquier cliente HTTP, yo puedo invocar un servicio SOAP. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí tengo esto. Podemos ver todo lo que se envió. ¿Cierto? Y tenemos que, cuando enviamos esto, un poco analizar lo que les decía. Aquí podemos ver, por ejemplo, el POS, el CONTENT TYPE. Esos que tenemos que especificar, que es un test XML. Y la acción que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, como les decía, como esto es un catálogo de operaciones, me ofrece suma, que son cada una de esas que están acá. Cuando yo hago la creación del servicio, me ofrece todo ese catálogo de cosas que puedo hacer en ese servicio SOAP. Cuando se consume, yo tengo que especificar y decirle al man, hey, de todo ese catálogo que voy a hacer, voy a consumir esta operación, que es en este caso Add Integer, y le envío el body. Ya, así de sencillo. Entonces, vamos a hacer eso con Serenity, con un proyecto bastante sencillo. La idea es, vamos a ver si le podemos meterle más cosas, como por ejemplo, Cucumber, más arriba. Pero vamos a empezar con algo muy sencillo, poder invocar este servicio SOAP, usando como tal Serenity, y nada, poder hacer alguna acerción sencilla. Eso va a ser la primera parte. Gracias.